a debatir lo que está recientemente pasando con nada más y nada menos con bad bunny baby esa frase le ha traído tremendo problema a bad bunny la ex novia está haciendo exigencia en estos momentos que es lo que ha llamado háblenme de ustedes como ustedes están les recuerdo de inicio que es de acuerdo deja su me gusta y deja su comentario en la caja de comentarios para que nosotros le lleguemos a lo que están le está gustando el contenido amado mi hermano vamos a darle la introducción al tema bad bunny denunciado por una ex novia por una palabra que utilizó bad bunny en una de sus canciones como fue eso bueno mi gente ustedes saben bad bunny con su dinero porque dice que antes sale esta loca ahora primero que todo bad bunny salía con ella ella se llama carlis de la cruz hernández que por cierto esta información la podemos buscar en el periódico de puerto rico pero para que no crees eso eso es eso de que salía regalo ella era su novia diga loco con propiedad que era sin novia y se comió al vapor por y en hoy es dar a esa que era desde 2011 hasta el 2016 o sea que estaba prepa bonis y queriendo ser artista y bad bunny iniciando haciendo artista son esos cinco años de novia acto vela aquí nos dice de que yo intentaron de que para que fuera con este batón y por el baby y que decidieron grabar ello el caso es de que hay dos canciones en el que estamos aparece una de ellas en el tema para ti del 2017 y el otro es un tema más reciente de este nuevo algo pela desde un verano sin ti la canción se llama 2016 que si ustedes recuerdan también esa canción inédita que se filtró entre comillas vamos a decir porque eso no se filtró nadie se come ese cuento es como de que la parte 2 de 2016 también pero ese es el punto entonces ella no está demandando parece que no le acreditó o no le dio ningún papel no le están llegando los royalties ella no está obteniendo una palabra pero tiene mala suerte con este tipo de situaciones porque así le pasó con miss y elio me pareció que utilizar un poco un sample una pista corte de la pista de miss y elio y ella lo denunció y al final ganó aunque y ahora viene con otra que pueda ganar en esto también es probado aquí aquí los datos dice que fue en el 2015 que decidió pero aunque sería una idea cautiva activadora que existe que si yo de su nombre se incluyera la palabra baby según narra la demanda ese mismo año mientras la novia de marcón y se encontraba en su hospedaje o sea que se está mandando de todo por ahí junto a una amiga hasta la amiga cogió fuete ésta recibió un pedido de parte del cantante para que se grabara diciendo bad bonnie baby algo que la joven hizo en su celular de hecho el documento menciona que de la cruz se movió hasta el baño del apartamento porque imagina esto estaba todo enlechado no tenían que buscar un lugar limpio porque era donde menos ruido había mientras él mientras no colgaba la amiga ella estaba grabando por hoy y el eco del baño el eco del año también que ayuda y eso eso en esencia es lo que está sucediendo ahora la cuestión es si está justificado su demanda o no está justificada mira si ella lo hizo con si él lo hizo y lo introdujo con consentimiento de ella es esa esa palabra vamos a decirle palabra porque eso no es de que un verso eso no no eso es una palabra va a poner baby una palabra si ella lo hizo y le dio el consentimiento a él decir úsala yo creo que puede llegar a un acuerdo que no es tan difícil decir perdón ellos yo lo que iba a decir que aún acuerdo tiene que llegar porque vive todo ese es su voz es el agua de ella tiene para mí todo el derecho de la sasa sasa saso de ella exigir porque tú el que hace tiene algún aporte musical en una obra música le dan su por ciento le da su dinero que ella no está recibiendo nada un dato que tú no sabes un dato que tú no sabes que después de pasados cinco años de una canción o una obra ya la exigencia son menos si pasados cinco años si no escúchame ella fue inteligente porque ella dejó que el tema genere lo suficiente y ahora cuando ya mente esa denuncia y ahora que le van a dar una moña si ella en el principio o un año después de que sale el tema tú sabes qué pasa que le van a dar menos ahora ya le van a dar más ok la fuente oficial de este dato que yo acabo de dar lo dio el abogado estaba hablando a favor de los boricuas que habían denunciado los jamaiquinos no sé qué gente le hicieron la denuncia millonaria todo esto lo urbano puede utilizar el sample de la pista de ellos entonces ellos dijeron ellos pueden hacer lo que quieran por ley después que pasan cinco años usted como propietario de un artículo o de una obra usted no puede venir a exigir igualmente anterior a los cinco años entonces pasado ya si fue en el 2016 y estamos pasaron ya esos cinco años por ley ella tal vez ella va a tener una gratificación por ley pero no va a ser la misma que anteriormente a cinco años esta cosa la saco yo decía hay un punto ahí tú tú está dando el dato que algo efectivo y correcto hay que ver cómo él dijo eso hay que ver si es un dato real hay que invertir a veces ese dato real porque yo que no hay denunciar al mano de vista denuncia de obras musicales o de casos de temas de situaciones parecidas donde ha pasado muchísimos años y después que llega la demanda y después que vienen y te quieren quitar más si te toca y te toca la dinero entonces hay que ver pero hay que invertir esa parte de que si se va a pagar pero va a ser una min una menor parte de la que sería pagada si fue entre los cinco años antes de pasar entiende el problema es que tú calcula no lo mismo tú hace una demanda un año después que el tema no ha generado tanto a cinco años después que el tema ha generado muchísimo dinero pero eso no está en un de view eso de los cinco años está como que es raro porque yo he escuchado más la idea de que la derecha el derecho de autor se pierde una vez que ha pasado por ejemplo 50 años y después 70 años de muertos de que desde la autórica sí o que eso de los cinco años encuentro extraño porque yo lo que escuché fue del chombo por ejemplo que así se puede utilizar por ejemplo cierto parece parentesco como rítmico pero que no sea plan yo porque hay como una diferencia por lo que escuché del chombo cuando hizo su defensa algo así pero eso de los cinco años no lo había escuchado tendría que ver él tendría que leer lo que oficialmente la es nueva la ex novia de bamboni ya la denuncia la hizo bueno eso es lo que está apareciendo la noticia ahora y si aparecen los documentos en el nuevo en el periódico que te estoy citando un nuevo día esto es lo que dios yo yo lo vi ahí lo que parece de que ya lo está demandando en la red social la demanda está solicitando para cada uno de las ocho causas de acción que detalla la demanda una compensación no no menor porque tú te crees que esto para ser limpio solo de 5 dólares lo que es un total de 40 millones de dólares después que abrién la discoteca entonces tú sabes por qué eso porque ya ha pasado muchos años y ese tema generado ya factura muchísimo porque yo estoy diciendo su inteligencia esperarte a que la vaina suba y suba y suba y cuando el tema de banque ya o que ya explotó ya de otro que va a ganar ok mira tú además de una lección con una de mis derechos tú sabes que hasta de que es algo muy similar porque safa era tuvo el mismo problema y creo que esa falla fueron dos o tres años después también porque esa falla era si tú recuerda utilizo un sample de mis y elio y ellos están ganando solamente un por ciento un 1% de lo que ha generado esa canción en lo digital sí por eso que ella ella lo desmintió después pero ya habría que ver quién tiene la razón el asunto es que lo que va a llamar algo que fue después de años fueron una cosa que me llena como de curiosidad es saber bajón y dijo señores me voy a retirar un tiempecito me voy a dar un poco un pequeño espacio necesito reposar de todo lo que yo generé y gané en estos conciertos en este álbum me voy a retirar un tiempo tengo que descansar y gozarme lo que yo hice señores baboni ha sido más noticia esta vez que cuando él está más activo en la música increíble después de la supuesta relación nueva de baboni se jodió después de la supuesta relación nueva de baboni la nueva compañía se está diciendo que los paparazzi están apareciendo después de mucho tiempo aparte de que baboni súbito dijo que se iba a retirar de los medios por un tiempo vino el problema del celular que hizo en santo domingo y ahora viene una denuncia de una ex novia que novia que en el 2015 ella utilizó la frase baboni baby en él utilizó la frase de ella y hoy la está denunciando ella y qué va a ser al final es el número uno tú sabes que algo interesante también desde esa muchacha es que esa es la novia más larga que ha tenido baboni yo creo porque yo creo que ni gauria o sea que más más tiempo con ella tiempo por ejemplo desde 2012-2010 ah claro porque por ejemplo gabriela parece que eso de que con beneficio que yo no se va para mí y abril está más bueno que claro pero ese fue ese ha sido como como la cosa más rara como ya terminó con gabriel como terminó con gabriel así así como como que ya ok cumpliste tu tiempo ya hablamos ahorita loco y que fue sabes cómo se llama eso tú sabes cómo se llama eso eso es raro ustedes saben cómo se llama eso eso se llama marketing eso se llama marketing terminó tu tiempo ahora viene el tiempo de una de la kardashian chao nos vemos me gusta la mujer natural aunque si esta tenga un poco de cosita bien hecha pero me gusta la mujer natural un besito para ti y nos vemos el rey del marketing real yo lo voy a dejar aquí grabar grabado y guardado para mí eso de babbony y que yendo al jenner está todo cuadrado está todo armado no es más que de esas relaciones que hacían antes tú sabes que va a poner un tipo que le gusta mucho y a la vieja escuela y piensa mucho las cosas que se hacían antes porque le gusta como replicarla antes se hacían muchos juntes de artistas así de cara son pareja pero en verdad las siguen por los contratos por negocios y que porque eso le va a generar y porque eso era importante para carrera y que iban a crecer para mí esto no es más que otra otra vuelta otra vuelta si para mí eso fue un que lo juntaron y ahora tú vas a sonar también en estados unidos a nivel de farándula y también en el área latina a nivel de farándula y tú a seguir creciendo para mí esa es la realidad y babbónica y tú sabes que con con él con ella pensándolo así tiene sentido porque las mujeres son como una mercancía o sea el hombre la mujer son una mercancía en el mundo artístico o sea para que no sea como mal interpretado en el mundo artístico el hombre famoso la mujer famosa al final son mercancías son el producto a vender no pero o sea porque significan un estatus la carta chance un estatus estar con una callación significa que hoy ya está con la élite y que otros con el bón para ahora que estamos a la élite cuando se lo dice la carta chas pero pero bien babón y babón y siempre ha dicho que nunca le gustaba la mujer así que le gustaba lo sencillo y lo natural de que por eso le gustaba el autógrafo y también y también babón y dice que pero cuando viene a ver cuando viene a ver cuando viene a ver está el papá aquí señores porque porque está una noticia que sabemos que va esa tipa que esa tipa esa tipa usted le busca la lista de novio y tiene una vez tener pero alisima siendo para el baquebolista y se lo ha comido a todos entonces babón y venía a comer a comer bagazo a comer bagazo dentro de tigre una lista como de 20 tigre y quería venir a frontear de que con kendall jenry y mira ya 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 recuerden que ustedes son fieles seguidores de babón y no la vayan a dañar que ya lo hemos atacado mucho babón y para mí es el artista número uno está trabajando marketing a otro nivel cuando ya estamos hablando de la caldacha en es decir una farándula internacional él está llevando lo que va a poner ya a lo que es el habla ayúdame ha llamado a qué nivel que va a poner exacto a los anglos ya está tratando de sobrepasar lo que solamente en los latinos que es un mercado grande pero aquel mercado es mucho más grande todavía así que está tratando de entrar vamos a darle un chancecito para ver qué va a pasar más para adelante para si viene algo más poderoso que es una simple denuncia y que el pierda como amado acaba de decir 40 millones nosotros vamos a hacer un segundo por hablando debatiendo sobre este tema ok de hecho le despídense de la gente que van a estar curiosa lo que va a pasar con más boni ellos están como los libros hablamos más boni la vez yo no puedo creer que abriela ni que por qué el del jefe chao señores a la próxima